57-60, 16 segundos, 7 décimas, saca de banda Taekwondo, posesiona a George Jordan, juega con Taekwondo, ataca el Fiat Juventud, Torek Kirchey, 5, 4, Torek Kirchey, lanza y falla, ¡nos vamos a la prórroga! Taekwondo con este triplazo de 8 metros, pone en pie todo el pabellón, habrán 5 minutos de prórroga. Se la ha jugado toda una carta el norteamericano, triplazo.